Suscríbete, suscríbete a Producciones Muñoz TV Juanito, pero fama y grandeza, eso no nos interesa, vamos la trece de antiso Juanito Duarte por naturaleza, famosísima trece de antiso El famoso Chicago, el sureño, la gente de sonido seca y en San Juan 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 Juanito Paracentro, se encarga PMI ¿Quién me hace bailar? ¿Quién me hace gozar? ¿Quién me hace cantar? ¿Quién me hace llorar? Todos los pitufos en Danita, Cuetepe, ¿cómo les gusta este tema? Y mi hermanito el muerto, auto a la R1, Ángel, Maracuino, el famoso gallo, allá en Trescala, la veña Puros Juanito Telnacos, la tierra de los cuadrotes, todos los barrios, cien por siempre y amperos de corazón ¡Guacuac! ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! ¡Sabroso! Centro se carga PMI, allí en la Unión Americana Centro se carga PMI, México USA Sí señor, esta noche ¡Suscríbete a la producción de los nuevos TV! Desde San Juanito, a que el de Daxon va Todas las de la marisquería Que ya nos acompaña de corazón ese famoso Para mi compadre El Pite Toma el famoso bolitas Adicen es el chuki chuki Ese pollito y el famoso yo Maragío Y la famosísima Fanny Cachol Siempre con el gozo de la colonia Marito Maravillas La gente de Atlixco Puebla Apoyo total a la llambomanía Y al magnífico esano El corazón ya espera Yambao ¡Cuacuac! El que te hace bailar, el que te hace gozar Yambasos da el cielo Marito de la Rosa, un capullo Ahí en la tierra Juanito Cineciso Ligigio sin amor Lo mejor que Dios hizo La Saluda Puro Panchito Esta noche Paraquita Famoso Seca Azula Chivo El Malán La banda del carajo El esboque, el bosón el negro Al rey Nueva York, chica Al bandisane En San Tabaco Para en Cali, en Raza Loque Yambao Juan Yambao Juan Yambao Juan Yambao ¡Echale! Es el mejor ¡Órale! Yambao ¡Cuacuac! Es el mejor Sí, señor Entrecambio y cocina Marito de la Cineciso Y el chico de las cabines Y los que acaban de llegar La famosa 13 Que quieren su cuacuac La famosísima 13 del disco Todos los famosos Santos S Chicago, Saigo, Saigo Suscríbete Suscríbete A Producciones Munoz TV Y toda la bandota Magnifiquera Mi corazón Con el cuacuac Esta noche Hacemos Palito de la nada Con una sola insensibilidad De sol Ser esta noche De la banda Magnifiquera Lo nos dice toda la banda La famosísima Chukis Toda la banda Esta noche Deporte El solecito López Para mi copadre Vamos a Peter Y Seguis el Chukis Magoso Colita Para el pollito La famosita Mampache La chiquita Sorrisas Para mi copadre Amity S Toda la familia Andrés Sonideros de corazón Deporte del bandico Y con rojas 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 Seguimos Manito para el bala Para aquí Mucho Todos a brecas Vichimiki A los Leateamos Esta noche Del barrio Chema Allianza Alvin Cholulita Con la calidad Llama 1, 2 y 3 Toda tu gente Esta noche Que viejo lejos Manito otra vez Este comandante Reúna Mi puerta Del cuerpo Ángel Apoyo Lo dice Toda la bandera De tu escena La bella Jumbo Suscríbete Suscríbete A Producciones Munoz TV Que bonito tema Para hacer la música La música Jumbo Hoy